Ni siquiera la nostalgia puede salvarlos. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy veremos el Top 10 de peores juegos de NES, Nintendo Entertainment Systems, de todos los tiempos. Antes de comenzar, publiquemos videos a diario, así que suscríbete para más contenido. Y haz clic en la campana para recibir notificaciones. Hay una infinidad de juegos que viven en la infamia, pero estamos excluyendo esos notorios juegos sin licencia como Action 52. Sí, son terribles, pero también es probable que por eso nunca tuvieran luz verde en primer lugar. Número 10, Friday the 13th. Las películas no son juegos, y esa es una lección que LJN aprendió al tratar de llevar la atmósfera y trama de la película a este confuso juego. El juego gira en torno a activar diferentes consejeros para finalmente enfrentarse a Jason. Pero aunque parece simple, termina siendo críptico, repetitivo y molesto. No encuentras lo que necesitas, y eres interrumpido constantemente por Jason. ¿Qué se supone que debes hacer? ¿Energizar solo un personaje o compartir los elementos y hacerlos inútiles? Opciones divertidas, ¿no? No parece importar, ya que cualquier encuentro con el asesino termina con la muerte, ya que es muy difícil de matar. 9. Tag Team Pro Wrestling Probablemente no fue fácil hacer buenos juegos de acción en los 80, pero este va más allá de ser simplemente malo, llegando casi al desastre. Juegas sin ninguna experiencia, y perderás una y otra vez sin poder defenderte por completo. Y el principal problema es el esquema de control desordenado. Con solo dos botones para realizar diferentes ataques, es casi imposible hacer cualquier movimiento que desees, y hace que inmovilizar a tu oponente sea una pesadilla. 8. Total Recall Los juegos de acción de desplazamiento lateral aparentemente habían sido perfeccionados, y sin embargo, 7 años luego del lanzamiento de NES, Acclaim logró sacar un juego que falló en todos los aspectos del género. Es de ritmo lento, es feo, e incluso el combate es tedioso. Los enemigos saltan por todo lado, forzándote a sufrir daños cuando intentas acercarte a ellos para lanzar los golpes o disparos de Quaid. Mientras que los jefes, por el contrario, son demasiado fáciles. Esto hará que incluso los fanáticos más azarrimos de Arnold lamenten su compra. 7. Barbie Hacer muchos juegos para atraer a diferentes grupos de edades y géneros nunca debe tomarse como malo. Pero mira esto. ¿Qué tan bueno podría haber sido? Es uno de los juegos de plataformas más perezosos que hemos visto en términos de diseño de niveles. La única razón por la que existe es para vender más muñecas a los niños, a los que se les rompió el corazón con este juego. En serio, creo que esto no tiene que ser Barbie. Pero, ¿de qué otra manera podrían engañar a los padres para comprar las muñecas? 6. Where's Waldo Llamar a este un juego sería hacerle un favor, ya que lo que realmente es, es una adaptación de los libros mal digitalizada. Los niveles de inducción visual son de una calidad tan baja que para encontrar a Waldo, deberás estar sentado a medio metro de tu televisor para examinar cada píxel en la pantalla antes de pasar a la siguiente sección. En realidad, encontrarlo es solo prueba y error. Y luego de hacerlo solo una vez, lo apagarás porque literalmente no hay nada más que hacer. Con los libros ya fue suficiente. Número 5. Back to the Future Otro desastre precipitado para aprovecharse de un éxito cinematográfico. Back to the Future puede no ser el peor, pero es uno de los más molestos. La repetición de la banda sonora es tan corta que te volverá loco, y considerando que la mayoría de las etapas se ven y juegan exactamente igual, sentirás que nunca progresas no importa cuánto juegues. Intenta recrear momentos claves de la película como Marty tocando Johnny B. Goode, pero ¿para qué? No son divertidos. Entonces, ¿por qué debería importarnos que estén incluidos? Número 4. The Uncanny X-Men Posiblemente el único que podría destronar a Superman 64 como el peor juego de superhéroes. Este es decepcionante ya que tenía potencial. Hay un elenco de tus personajes favoritos, cada uno con sus propias estadísticas. Pero eso es solo una trampa. ¿Por qué elegirías a Wolverine con sus ataques cuerpo a cuerpo cuando Cyclops tiene proyectiles? Sin embargo, eso es solo el comienzo, porque una vez que realmente tratas de ir por los confusos niveles con tu inútil y A, te darás cuenta de que todo el juego está mal. Hace que tu X-Men favorito parezca patético, y tal vez llegues a odiar a todos cuando termines. Número 3. Dr. Jekyll en Mr. Hyde La inspiración de novela para este juego es un caso extraño, ya que estábamos seguros de que sería muy difícil traducirla a un videojuego. Y teníamos razón. Los controles duros y no responsivos son una sentencia de muerte en cualquier juego, pero el problema real proviene del hecho de que básicamente estás indefenso. Tus ataques como Jekyll no tienen sentido, y una vez que llenes tu medidor y cambies a Hyde, no tienes tiempo para reaccionar ante una mecánica muy diferente. Y morirás de nuevo, y te verás obligado a comenzar de nuevo. Ay, no, gracias. Número 2. Deadly Towers No te dejes engañar por sus aparentes inspiraciones en Zelda, porque Deadly Towers no tiene el encanto. El primer problema proviene de cada enemigo aparentemente uniéndose a ti como pegamento y drenando toda tu salud. Luego de morir repetidamente, comenzarás a correr para evitar a los enemigos sin fin que cubren todo el juego mientras navegas por las alas, hasta que lo superes o simplemente te des por vencido. Y créenos, luego de escuchar la misma música por 20 o 30 veces en una habitación, acabarás rindiéndote. Número 1. Ghostbusters No exageramos cuando decimos que este es el mayor desperdicio de código en NES. Todo, desde atrapar fantasmas hasta subir escaleras, es un abuso de tu paciencia y tus dedos apretando los botones. Pero la peor parte es cuando el juego te obliga a esperar antes de entrar al edificio Zool. Puedes jugar cuanto quieras, pero si el juego no te deja entrar al edificio, estás arruinado. Y toda esa espera es solo para poder luchar contra el decepcionante y mal diseñado jefe final. Cada fase de este juego es un desastre, y cuando se combina el producto resultante, es sin duda el peor juego en el sistema. ¿Estás de acuerdo con la lista? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para el nuevo contenido diario. ¡Gracias! ¡Gracias!